Elis trae, la doncella oscura, señora de la danza, la diosa danzante, la bailarina oscura. Es la diosa a la que adoran los drows buenos. Sí, no todos los drows son malignos. Algunos son buenas personas y Elis trae es quien los protege. Esta deidad busca ver la belleza del mundo y el bien en el interior de todas las personas. Es una pacifista, siempre y cuando no se metan con sus adoradores, y trata de conquistar los corazones de todos los drows que pueda, para rescatarlos del control de su madre, la diosa araña Lold. Suele manifestarse como una elfa oscura, desnuda y muy alta, con una larguísima cabellera plateada que flota a su alrededor y la envuelve. Su voz es musical y atrayente, como una canción conmovedora. Su presencia llena los corazones de las personas de paz y felicidad, dejándolas casi al borde de las lágrimas. Debido a todo lo que sufrió durante su vida, Elis trae siente tristeza y melancolía, aunque intenta encontrarle el lado positivo a las cosas. Le atraen mucho las artes, en especial la música, así que suele ayudar a los artistas siempre que puede. Los arpistas son muy bien vistos por la diosa, así que suelen recibir su atención. Pese a que podría usar cualquier tipo de magia, esta diosa usa poderes relacionados a la naturaleza, vida, creación y encantamiento. Se expresa principalmente a través de la música y puede usarla para curar, crear, viajar y proteger. Igual, ella no es solo pase amor, es una excelente espadachina y muy peligrosa con el arco, aunque no lo usa desde que casi mató al padre. La iglesia de Elis trae está compuesta principalmente de los drows que escaparon de Lolth y se enamoraron de la luna y las estrellas, pero hay adoradores de muchas otras razas. Sus fieles son clérigos, druidas y bardos. Los rituales religiosos son principalmente danzas, así le piden magia, bendiciones, ayuda o simplemente le transmiten emociones y sentimientos. Debido a la mala reputación de Lolth, los drows fieles a Elis trae muchas veces son confundidos con espías de la diosa araña, así que suelen manejarse con cautela en la superficie. Pese a su auto-exilio, Elis trae no está sola. Es una amiga muy cercana de Mistra, la diosa de la magia, y fue elegida para compartir la urdimbre mágica. También es aliada de Selune, Lurue, Nieliki y los dioses benninos que existen en el Enfra Oscuridad, por poquito que sea. Técnicamente, ella es parte del celdarín oscuro, pero los dioses de este grupo la detestan porque ella es la oveja blanca de la familia. El celdarín original, sin embargo, considera a Elis trae como una aliada, aunque a veces los perjuicios de piel han causado ciertos roces entre los dioses. La diosa danzante no siempre fue la matrona de los drows. Originalmente, ella era parte del panteón élfico, siendo la hija de Corelón y Araushni, luego conocida como Lolth. Araushni hace unos tejemanejes terribles para matar a su marido y termina incluso engañando a su propia hija para que le dispare una flecha a Corelón. El plan de Araushni falla y es desterrada la infraoscuridad. A Elis trae la perdonan, pero ella estaba tan dolida por casi haber matado a su padre que jura no volver a usar nunca más un arco y elige irse del celdarín. Ella conocía a su madre y sabía que era capaz de corromper a los elfos oscuros, así que elis trae quería estar ahí para poder llevarlos por el camino del bien. En Faerun, el culto de la doncella oscura fue creciendo muy lentamente, ya que sus seguidores eran perseguidos por los fieles de los dioses malignos del celdarín oscuro. A comienzos del 1370 del cómputo de los valles, cuando la cosmología se rearmó bajo el modelo del árbol mundo, Elis trae pudo volver al plano divino y sentó su base en Arbandor. Sigue teniendo un pequeño territorio en la capa del abismo donde reside Loth, pero casi nunca lo visita. En el año de la magia salvaje, que vendría a ser el 1372 del cómputo de los valles, Loth cae en un sueño profundo. Estaba buscando ahorrar energía mágica para poder separar su reino divino del resto del abismo. Durante este periodo no le da poderes a sus seguidores, así que ellos empiezan a buscar alguna otra deidad que le des pelota. Algunos se suman al culto de Byraun, el gemelo malvado de Eglistrae, otros van con ella o con los demás dioses del celdarín oscuro. La diosa de la danza manda a una de sus acólitas a matar a Loth mientras duerme, pero el plan falla, resultando en una guerra entre las dos diosas. Piña va, puñalada por la espalda vuelve, posesiones divinas mediante, el Eglistrae termina muriendo junto con gran parte de sus seguidores. Luego de la segunda separación, la diosa de la danza vuelve a la vida y suma el porfolio de la libertad a su lista. Cuando renació, se manifestó en distintos lugares a lo largo de la costa de la espada, hablando y bailando con los mortales. Muchos norteños se sumaron al culto de Eglistrae e incluso le erigieron un templo en aguas profundas y otras ciudades a lo largo de la costa de la espada. Este fue nuestro resumen sobre Eglistrae. Si te gustó, dale un like y déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que trate. No te olvides que podés vernos jugar en vivo a través de Twitch todas las semanas. Nos vemos en el próximo video.